Y mira, cosas que nos pasan solamente a nosotros, y si caemos también en esos errores, podemos decirlo, ¿no? Así es, por mi querido Martín. ¿Algo que le pase a usted que no es normal o que es usual en usted? No es normal. Mira, con respecto a las mujeres, supongo que se quieren poner, se ponen algo sexy, somos una licra. Y que se vea así, tipo un hilito acá arriba, los hombres van así, mamito, mamita. Ahí sí yo le digo, mamita, es lo mismo a lo que usted decía, de que manejando, se quieren así. Pero por ejemplo, otras, otras. Tú llegas, así no. Hola, Mary, ¿cómo estás? ¿Quién? ¿Quién, yo? Cada respuesta que tiene, no sé, cosa que vamos a investigar, vamos a ver por qué la gente tiene esas costumbres, ¿no? Lo típico. ¿Cómo estás, licenciado Mariano? Yo, bien. ¿Y usted? Está bien. Yo, también. Está bien. Pues yo estoy aquí parado, pues no sé. Y eso luego, ¿cuándo se viene, Martín? En la próxima, ya lo que va a ser la próxima temporada, se puede decir. Nosotros no vamos a parar porque se viene TVO Playero, haciendo la temporada, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahí se viene los cinco años, ahí hablando de cinco años, se viene la TVO Party este viernes 30 en Dinoteca Coco. También el 29, el 23 va a ser la fiesta tricolor, donde van a estar todos los artistas, todos los artistas, todos los artistas, todos los artistas de fútbol. Así que sus textos verdes. Van a estar lo que es el Chucho Benítez, bueno, todos los que son los seleccionados, toda la gente que está jugando en lo que es el exterior también de la selección ecuatoriana. Ahora van a estar aquí presentes, van a ser primero un partido, el 23 se cambió, ya no era el 29, ahora era el 23. En el estadio Folker Anderson luego en la noche va a tener la fiesta de la tricolor, vamos a regalar el 23. Cuéntame, Marquinhos, ¿esto por qué lo organizan? No, el 23 va a jugar los amigos de Frickson, Eranso, contra los amigos de Iván Hurtado. Y el 29, también creo que hay otro evento, pero también el Folker Anderson. Sí, dice que también hay de los mismos, pero el 20, el 23 también se va a venir la fiesta de la tricolor, igual que el 29. Así que, más información. ¿Eso quién lo organiza? La gente, si quiere compartir. La fundación para vivir sin drogas, gracias al abogado. ¿Cómo era? No me olvides el nombre. Más conocido como La Bacañata. O sea, él es un emprendedor que ya vamos a, también hicimos una nota para investigar el por qué La Bacañata. Ya me lo vamos a decir, ¿no? Bueno, y así se viene todo lo que es ya la Navidad, ya se respira Navidad. Así que, bueno, ¿con qué más vamos, licenciado? Voy a Pau. Voy a Pau. No, yo no. Qué bueno. Ah, yo entendí. Es que la Navidad, pues ya se viene el Pau. Bueno, yo quiero acotar, chicos, porque si ustedes quieren compartir con nosotros y con nuestra compañera Marín, que no está hoy, pues tienen que ir a la fiesta TVO. TVO Party. La fiesta TVO Party para que compartan con nosotros y estén apoyando nuestro programa. Así que, chicos, ya saben. Vamos ahora con una cámara escondida. Exactamente. Así es, porque todo es alegría que este mes es lo que es fiestas, fiestas y más fiestas. ¿Quieren reír un poco? Ahí estamos, reír. Reír un poco. This is the original, this has no identical, you can't hack my digital future album. Estudios de investigaciones biogenéticas. Ay, no sé, no sé. Ay, miren, miren. ¿Puedo? ¿Puedo? Ay, por ratones, ratones. Ay, pásalo, pásalo, pásalo. No, no, yo creo que tú estás perdida. Yo puedo estar perdida. Ay, por ratones. Por ratones. Mira más. Ay, no, no sé. Ay. Ay, señora. Señora, que si le cogen miedo a lo los atacas. Ay, cámara, miren, cámara, miren. No se veis porque no te vi. Es una broma, pero no. Ay, ¿qué es esto? Tú eres porque es unidos físico. Diogenético. Ay, tienes una toque. Tienen muerto de mal y encajado. Ne mucho miedo, 2 años. Ay, vieron que pueda mirar más. Ay, miren, tiene olivos� associated. Tiene burbas mal. Mira, tiene otro, mi espada, mi espada. Mira acá, mi espada, mi espada. Todos. Ay, señora, tienes. Tiene un ratón en el cuello, en el cuello, en el cuello Pero mira, venga acá señora Ay señora tiene un ratón Pero mira señora, venga acá, venga acá Mira que te veo Mira que te veo Ahí estamos, vamos siempre, en la cámara escondida Ahí están los ratones, a esta le gustan los ratones Ay no, qué horrible, qué le pasa A esta le gustan los ratones A esta le gustan los ratones A esta le gustan, en qué, en salsa barbecue Bueno, como siempre, todas esas alegrías Y todo es locura Recuerda que ese viernes, tres viernes 23 Endur Marcel de Movistar Vamos a estar viernes loco con todas las promociones Quieres comprarte un teléfono, cualquiera que tú quieras Hasta el 50% en todo lo que hagas, hasta agotar stock Endur Marcel de Movistar Vamos a estar regalando desde recarga, tarjetas Toma todo, camisetas, gorra Un día de Movistar Ahí va a ver Papá Noel ahí También ahí está Papá Noel, ahí está más o menos Usted puede irlo a ver también Así que va a estar modelo, vamos a hacer concurso Una fiesta de locura se va a vivir en lo que es Dur Marcel de Movistar, ubicado en la Mejía y Bolívar Así que preparados porque se viene viernes loco Hasta el 50% de descuento, 20, 30, 40, 50 ¡Qué locura! En todos sus productos Así que Dur Marcel de Movistar Porque Movistar, tú vas más allá Y ahora con el nuevo Modern Wi-Fi Puedes navegar Puedes navegar Inalámbrico, por supuesto Puedes navegar hasta 5 5 computadores por el contacto Y navegar todo lo que tú quieras Al precio más bajo Así que esto es una locura Este también, ese mismo día 23 Vamos a estar con el especial navideño de TVO Como siempre de TVO Con Emeraldas Bueno chicos, pues así ya saben Ustedes Movistar Con Movistar, ustedes pueden más ¿Y con qué? ¿Qué seguimos? Ustedes podemos más Ustedes Podemos más Todos podemos más E ir más allá Y ustedes dicen que viene ahorita Eh, bueno Vamos con una parión Vaya preséntela Vaya preséntela ¿A quién la presentó? ¿A la parodia o a ella? A mí A la parodia Vaya la presenta No hay mantequilla Ni más cocoa Y en la despensa Se acabó el jugo No queda Coca-Cola Ni cheesecake de fresa Ya no hay mayonesa Y el pan está duro Trago saliva ¿Y qué hago ahora? ¿Compró en la tienda? ¿O me hago el rubro? ¿Y desde que no se joda? Y me voy después a comer una hamburguesa Y voto el pan duro Me puedo cambiar Para ir a comprar Cerca y un plaza Vea Me compro un pan o dos Pero si llevo dos Mejor me llevo una bolsera Y también comprar algo Para tomar mi garganta Esta espera Y se sabe el problema Son todo resuelto Pero la flojera No hay mantequilla Ni más cocoa Y en la despensa Se acabó el jugo No queda Coca-Cola Ni cheesecake de fresa Ya no hay mayonesa Y el fantástico Voy duro La refrigeradora Y nada está tan helado Que se ha podrido el pescado Huele a casca de toro Y dime qué hago ahora Todo se ha mal logrado Después de haberlo pensado Voy, voy, voy Voy, 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 voy Este está muy oscuro Y este no está maduro Voy, voy, voy Voy, 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 voy Jugo y avenes tarde Así que mejor me apuro Voy, voy, voy No hay mantequilla Ni más cocoa Y en la despensa Se acabó el jugo No queda Coca-Cola Ni cheesecake de fresa Ya no hay mayonesa Y el fantástico La gusta al día Y te hago ahora Comprar la pierna O me hago el duro Que el daño no se jura Ya no voy después Comer una rueda Y yo, yo, yo ¿Qué pasó? Otra vez Sorpresa para todo Quinto a nadie le esperaba Soy yo de nuevo En otra parodia Y mucho mejor Consíguete una vida Ay, por favor Y qué mejor Que gastar a esa emisora Ya grabé con la disquera Pero el tema se demora Y es que tengo tiempo libre Libre, 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 libre ¿Qué hago ahora, 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 ahora? Y me sorprendió Intenté de todo Hacer tu besita con el médico Lo que padece usted es claro Y sin duda Componitis de cancionitis Pero aguda Así es la vida De Danda Francisco A una parodia O otra canción pa'l disco Y me gusta como suena Ya me fui del tema Y esto me alimenta Corre por mis penas Randa Espera un rato Hay mantequilla Y más cocoa Y en la despensa Se acabó el jugo Más de la Coca-Cola Y es que hay de fresa Ya no hay mayonesa Y el pan ya duro Ya no salida Y qué hago ahora Compré en la tienda O me hago el rumbo Que el rey no se joda Y me voy después a comer un hamburguesal Y foto el pan duro Ah, ya usted come el pan duro Más que usted tiene hambre No hay problema Bueno, si estamos llegando a la parte final Sí, estamos llegando a la parte final Y... Se despedirlo Bueno, antes de despedir Quiero mandarte un saludito A mi hermano Jorge Maldonado Que se encuentra allá en Los Guayas Y nos está viendo por la página web ¿Ah? ¿Quién no entendió? ¿Quién es un sonado? 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 Ya, ya... Entienda bien, pues Entienda bien, pues Entienda bien, macho Ay, usted es Lara ¿Quién es un sonado? ¿Quién es un sonado? Ah, ya, ya... Bueno, mandarle... Espera, déjeme terminar... a mi cuñada joana suárez a sus hijas y a la que sabemos yo no me arrepiento de las cosas que he vivido de los sueños de las noches de sudor todavía como me iba alguien por ahí ella se lo pierde porque el licenciado vale lo que pesa no el pesa pero no vale nada el licenciado licenciado y al resto son cuentos despida y pues yo quiero mandar un saludito a mi querido profesor tuning murillo que es el encargado de el profesor de educación física de la universidad de las torres el que está cuidando pues mi imagen así que muchísimas gracias un besito para él así que ya sabe hay también un feliz cumpleaños a la señora rosángela de parte de andreino hurtado y a ida grueso así que viva la cumpleañera mañana me voy para el guaya a visitar a mi hermano allá al guaya jorge maldonado camacho bueno ahí está toda la gente pues sí bueno no se esperan que este 23 va a tener especial la video de este veo entregando muchos premios mucha alegría a todos los niños el 22 vamos a estar en todos los barrios dando lo que es una alegría si yo le llamo una alegría a todos los niños porque el premio que nosotros recibimos en la sonrisa el cariño de todo esmeralda que siempre nos recibe con los brazos abiertos por ser como somos así que no nos pidan hacer cosas malas ni hablar mal de nadie porque no lo vamos a poder hacer a lo que tenemos que hacer las cosas malas sabemos cómo manejarlo para que se solucionen a todas las personas que se sientan víctimas de gente inescrupulosa que no tiene reparo en hacer pelear entre personas hace mucho tiempo yo nunca habido tanto de enemistades entre entre colegas como ahora lo hay solamente por querer que se las tomen en cuenta ciertas personas pero bueno más adelante mantener un resumen completo de todas las cosas malas que han habido desde que aparecieron cierta gente y sobre un problema en que me metieron y que dios así que vamos a tener muchas cosas más muchos premios de muchas cosas más estamos les pidiendo no sin antes decirles pasa bien hacen bien y ahora que por aquí estamos en te veo esta noche los primeros levante los brazos los guachitos no tienen paso esta noche los primeros levante los brazos los guachitos no tienen paso tírate 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 m muévelo mueve mueve cachete Tenés la cola grande y está pa' cometer Muévelo, muévelo, mueve, mueve el cachete Te muevo izquierdo pa' que mueva el roquete Muévelo, muévelo, mueve, mueve el cachete Tenés la cola grande y está pa' cometer Muévelo, muévelo, mueve el cachete